Amigos de la Celtic Family, hoy nos toca veleo en el catamarán con el equipo de Shailin. Aquí ya saben que aquí en Xcaret todo es con X. ¿Sabe en X? X. Todo es con X. Para ir a ver el Sunset se llama Shunset. Para ir a hacer Shailin se llama Shailin. Y para agarrar un snack es Snack. Así es, así que el día de hoy toca el catamarán. Estoy segurísimo que lo vamos a pasar súper bien. ¿Y saben qué? Ustedes van con nosotros. Vámonos, acompáñenos. Y bueno, les platico un poco el abordaje. Es enseguida de Casa de la Playa. Ya que estamos aquí hospedados en el Hotel Xcaret, pues nomás nos transporta. Estamos enseguida de Casa de la Playa. Justamente allá tenemos Arte y Xcaret México. Y de aquí empieza nuestro tour. ¿No le tapo al capitán? No, 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 no. Bueno, en lo que vamos aquí enfrente les platico cuánto creen que cuesta quedarse en una casa de esas, en la Casa de la Playa. Alrededor, si lo haces por Expedia, como unos 2.000 dólares aproximadamente por persona por día. En serio, ¿eh? Pero cuentas con tu chef personal, con dos conciertos, con un botones, con un alberge Infinity que la vemos ahí. Miren nomás. ¿Qué opinan? ¿Se quedarían aquí? Estamos escuchando ahorita todas las indicaciones de seguridad porque, vamos, vienen Mario y si te caes, ya no vienen por ti. Arte. Vámonos, México. Ay, 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 a ver otra vez. Arte. Hasta México. Ay, pues más o menos allá andamos igual, ¿eh? Estamos haciendo una competencia del arte y del México. La verdad, pues es todo el mismo hotel y no las vamos a pasar. Súper, súper bonito. Voy a decir que estoy bien emocionado de estar en este tour y de habernos esperado. Estas diferentes moqueadas porque nomás no podía ser para el barco por el aire. Muy bien. Y ahora, si se voltean hacia el lado izquierdo y future de Cozumel, que es la isla más grande del Caribe mexicano, con 478 kilómetros cuadrados. Vamos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!